Bueno, queremos saber, ¿cuándo comienza el otoño finalmente? Porque oficialmente ayer, al menos en las redes sociales, decían feliz comienzo del otoño, feliz comienzo del otoño, aunque de chicos siempre, bueno, nos enseñaron que era a partir del 21 de marzo. Vamos a las fuentes, vamos a los que saben, nos vamos a exteriores con Belén Salvañá y un entrevistado. Así es, Sonia, porque nos acompaña Luis Blota, especialista en clima, y a todos nos gusta saber, ¿eh? A qué nos preparamos, cómo se vienen las temperaturas en los próximos días, y fundamentalmente un dato muy importante, vamos a arrancar por esto, ¿qué es lo que va a pasar en la primavera 2017, verano 2018? ¿Y por qué me adelanto tanto? Porque el dato es importante, que nos tiene para dar Luis Blota, y tiene que ver con el efecto del niño, Blota. Usted dice, yo lo estoy adelantando desde marzo, atención, porque se viene muchísima agua para la primavera 2017. ¿Cómo le va, Blota? Buen día. Un gusto estar con ustedes y conversar sobre temas. Una cuestión es lo que va a pasar en Rosario en los próximos 5 días, y otra es la cuestión climática de lo que le va a ocurrir a la provincia de Santa Fe dentro de nueve meses. O sea que ya podemos anticipar lo que ocurrió el año pasado, que ya en mayo podíamos decir que íbamos a estar en neutro. Bueno, eso neutro termina y vamos a ingresar a niño, que es una situación que los gobiernos provinciales saben perfectamente a qué atenerse, y también la nación sabe a qué atenerse. ¿Qué significa? Que el río Paraná y el río Uruguay y el río Salado van a tener mucha más agua de lo habitual. Los expertos en clima, bueno, ya se están adelantando casi 6 o 7 meses a este efecto del niño. Pero que no ajusta las localidades, las localidades pueden pasar cualquier cosa, pueden tener sequía, la cuestión es que el fenómeno niño abarca a enorme superficie. O sea que prácticamente el único que puede estar en la información es defensa civil provincial y el gobernador. Las localidades pueden tener sequías en fenómeno niño, eso es lo desconcertante y que a veces necesitan que nos recurran a nosotros para explicar cosas raras. Bueno, Sonia, esa es la mala, que nos arrancamos diciendo qué es lo que va a pasar. Nos fuimos muy adelante en la primavera, pero vamos a acercarnos ahora al otoño puntualmente para conocer. Blota, en principio, ¿cuáles serían las temperaturas que van a oscilar ahora en los próximos días? ¿Y descartamos amenaza de lluvia para esta tarde también? Claro, en la situación meteorológica de hoy, propiamente dicho, el servicio está indicando para la tarde probabilidades de lluvias. Las probabilidades están bajando por debajo de 20%, o sea que el sur santafecino estaría escapando perfectamente de cualquier gotita de lluvia que pudiera haber hoy. O sea que... El que nos está escuchando ahora sale sin paraguas. Sale totalmente sin paraguas. Y la cuestión es que mañana y pasado y el otro día jueves vamos a tener leves ascensos de temperatura y nos vamos a despedir de los 30, 31 grados. Probablemente ya no vuelvan más en las siguientes semanas de marzo ni de abril. O sea que los vestigios del verano le queda solo una semana. Exactamente. Probablemente haya otras semanas, pero de 28 de máxima. Así que hoy con 26, mañana con 29, el siguiente día con 31 y luego 31 y luego va a empezar a bajar de nuevo. O sea que nos vamos despidiendo y entramos al otoño. La última pregunta que le hago, ¿blota invierno crudo, relativamente crudo, un invierno normal? Bueno, ¿qué nos depara en los próximos meses? Claro, es complicada la palabra normal para la persona que no le gusta el frío y la persona que ama el frío. Entonces uno puede decir que las temperaturas mínimas no van a alcanzar en el Gran Rosario los 0 grados. Pero es tan preocupante que haya 1 sobre 0 o que haya menos 9. O sea que es el invierno normal o clásico. Temperaturas inferiores, no muy inferiores. Y no vamos a tener grandes veranitos de San Juan. No se espera ningún fenómeno de tener algunos copos de nieve, nada extraño. No, creo que no. Siempre está latente esa gran ilusión de volverlo. Pero normalmente va a ser un invierno normal. Gracias, Luis. Al contrario. Bueno, allí pasaba entonces, Sonia, en este caso la palabra de Luis Blota, especialista en clima. Repasamos rapidito. Nos queda una semana de altas temperaturas que pueden llegar casi a los 32 grados. En el invierno, un invierno relativamente normal, con temperaturas de 0 grados, no hay grandes fenómenos que vamos a atravesar entonces en las épocas de más frío. Y muchísima, pero muchísima atención, lo que comenzábamos charlando en esta nota se viene para lo que es la primavera 2017 y el verano 2018. Este fenómeno del niño donde se esperan muchísimas lluvias e inundaciones para toda la zona de Rosario, la región y por supuesto la provincia de Santa Fe. Así que atención, hay tiempo para ir viéndolo, para ir trabajándolo con tiempo y por supuesto que muchas de las zonas no sufren inundaciones con la preocupación que todo esto carga en muchísimas regiones que lamentablemente algunos meses atrás hemos visto afectadas por el agua. Por supuesto, Belén, una información más puntual y dirigida para las autoridades de las ciudades y demás. Porque los ciudadanos más que salir con botas de lluvia o paraguas, mucho no podemos prever, pero se está alertando entonces que va a venir una primavera con mucha lluvia, abundante caída de agua. Así que para evitar este problema seguramente se puede trabajar con anticipación. Perfecto, completísimo el informe, Belén, nos vemos en un ratito. Dale, cómo no, hasta luego.